Nosotros somos sus amigos Los Bañales Junior Y le queremos mandar un saludo A todos nuestros amigos de internet Y les tenemos una sorpresa Pronto va a salir nuestro nuevo disco Con canciones inéditas y especialmente para ustedes Y también le queremos mandar un saludo A nuestro gran amigo El Big Show Ya les veo esta canción de Don Ramón Ayala Esperemos que les guste Un, dos, tres Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y se le diente sin consentida A ella le digo por cariño mi chiquito de oro Le gusta que a la vez Y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Un, dos, tres Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Un, dos, tres Ahí viene Mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere y sabe bien que es mi consentida A ella A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que a la vez Y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi chiquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Adiós 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 Adiós